Mi nombre es Lázaro Martínez y soy gerente propietario de Lina Di Martini. Lina Di Martini es una empresa que se ha venido formando a lo largo de 8 o 10 años, con mucho esfuerzo, una empresa familiar, y que quiere salir adelante con un proyecto bien interesante para mi opinión, que tiene que ver con ofrecerle una propuesta diferente a la mujer actual. Y esa propuesta y ese valor se llama una pausa. Una pausa. Eso es lo que ofrece la empresa Lina Di Martini. ¿Una pausa qué? En medio de estos afanes. En el medio de los afanes tecnológicos, en medio de los afanes de las plataformas, del estrés, de todas las carreras que conlleva la sociedad de consumo. Lina Di Martini le apuesta a que la mujer haga una pausa para que se encuentre con ella misma. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Las mujeres de hoy en día no están comprando lo que quieren comprar, sino lo que les ponen en las estantes. ¿Están los colores verdes de moda? Claro, compremos colores verdes de moda, pero no saben por qué. Lina Di Martini le apunta a una asesoría personalizada, a una asesoría de imagen. Donde vamos a acoger el cliente, la clienta, perdón, vamos a acoger la clienta, la vamos a acompañar con una asesoría de imagen, donde le ayudemos a encontrarse con su propia identidad, a ganar autoestima. En esto tengo una anécdota particular. Hola, nosotros asesoramos, ni señora, ella es la asesora realmente, la asesora de imagen es ni señora. Nosotros asesoramos a una cantante que ya tiene un recorrido bastante largo a nivel nacional. Hace dos años y medio, tres años, hemos tenido la oportunidad de tener relaciones comerciales con ella. Ella es la asesora de imagen de ella y dice, Lina, es impresionante cómo me ha subido el autoestima y cómo yo he ganado reconocimiento. Y nos llama la atención porque son 50, 80, 100 personas haciéndole fila para hacer el octógrafo, la sacan cargada pues de allá, y ella dice, yo he ganado reconocimiento a través del vestuario que usted me está vendiendo. Entonces, la propuesta de nosotros es acoger a esos clientes y darles un valor agregado en cuanto a acompañamiento y asesoría de imagen. ¿Qué estrategias hemos tenido? De todas. Nosotros estamos ubicados en un pueblo, en un municipio llamado La Unión. Y allá hemos utilizado cualquier estrategia de mercadeo. Volantes, cuñas radiales, revistas, pasarelas. De hecho, nosotros sacamos cuatro colecciones en el año y esas cuatro colecciones van, o algunas, van soportadas con una pasarela. Hemos estado en ferias de moda, entrevistas. Esta persona, este artista que nosotros hemos tenido nos ha colaborado mucho en cuanto a abrirnos oportunidades en los medios. La base fundamental de nuestra empresa es la familia. Si no hay familia, mi esposa y yo, Lina y Martini, si no hay familia, estamos convencidos de que no hay empresa. Porque nació ahí. Ahí nació Lina y Martini. Te cuento algo. Lina y Martini, mi señora, cuando formamos un hogar, ella tenía un séptimo. Un séptimo. Ella, al lado mío, terminó sus bachilleratos, fue a la universidad, se graduó como diseñadora y estamos aquí, pues, dándole forma a esta empresa. Entonces, decidimos que si no hay unión familiar, llevamos 15 años para que no se asusten, pues. Llevamos 15 años, pero si no hay unión familiar, es muy difícil de que esta empresa sea viable. Ese es el pilar fundamental, contando con muchos aliados, los proveedores, los vendedores, los clientes. O sea, dentro de eso, tenemos que contar con unos aliados estratégicos para que esta empresa sea totalmente viable. Esta es más o menos una idea del trabajo que hacemos. Unas secciones fotográficas donde ponemos los diseños, los looks y los mostramos en páginas sociales, en plataformas tecnológicas. Este fue el desfile que hicimos del último lanzamiento de la colección. El nombre de esta colección se llamó Lamento Vaginal, que de pronto suena un poco controvertido el nombre, pero se refiere a ese grito de la mujer, ese grito de la mujer, de esa mujer, pues, como apabullada, digámoslo así. Continúo. Ah, bueno, ok. Listo. ¿A qué le apuntamos nosotros? Nosotros, como principio, necesitamos y salimos de la unión. ¿Por qué? Porque necesitamos es captar más clientes. Y clientes con un mayor poder adquisitivo, estrato medio-alto, porque no apuntamos tanto a la masificación de ventas. No necesitamos vender mil, dos mil unidades, ni nada por el estilo, sino apuntar a clientes estratégicos que tengan un poder adquisitivo relativamente medio-alto y precisamente también para poder darle ese acompañamiento. Bueno, muchas gracias a todos y los invito a que todos hagamos una pausa en el afán y en este mundo moderno. Muchas gracias. ¿Esta marca está registrada? En este momento no está registrada. Estamos apenas... A ver, yo te comento algo. Yo he sido un emprendedor desde los siete años. ¿Por qué te lo pregunto? ¿Es una marca chévere, sonora, pegajosa, glamurosa y te la copian fácil? Bueno, eso es una buena... pues suena. Ahora no la dan. Ya. Lo segundo, oye, ¿qué está pasando en la unión? Te lo pregunto porque últimamente he estado recibiendo propuestas e ideas de gente de la unión muy chéveres. O sea, me sorprende que en un municipio como la unión, y no es un tema de estigmatización ni nada, sino que me ha sorprendido. ¿Hay algún programa de emprendimiento? No, en absoluto. ¿Qué pasa? No, no. Me gustaría mucho de pronto... ¿Qué es lo que pasa en la unión? Lo que pasa en la unión es que la gente es muy emprendedora. Demasiado emprendedora. Y ahí hago parte yo de ese gran grupo, pues, colonizadores por naturaleza. O sea, prácticamente donde está, ya encontraron una persona de la unión. En la costa, o sea, allá hay grandes... casos notorios. Tierra Agro. Tierra Agro, el dueño de Tierra Agro es de la unión. O sea, por decirlo así, no más. ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo hago parte de eso, pero es que lo que pasa es que a nosotros nos está comiendo esta cosa. O sea, a nosotros nos está comiendo todo este mercado global. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a salir, a mostrarme y decir, ve, yo hago esto. Venga, colabóreme. Venga, aprenda. Venga, enséñeme. Venga, enséñeme. ¿Qué está pasando? Venga. Pero venga que es que vamos con el tiempo. Sí. Y estos muchachitos que están aquí grabando... Ah, no, ok. Entonces, he entendido el tema. Y yo creo que es muy interesante. En la unión hay una característica que es afina a muchos temas, como lo decías, porque mi papá hace muchos años estuvo finca y me ha interesado mucho el tema. Creo que es un gigante que está un poquito dormido. Todos sabemos que ha sido muy apurriado por otros temas que no vienen al caso. Entonces, ellos también han sido grandes comunicadores y tienen redes en todas partes. Un poquito lo que pasa en Israel. Donde vayas hay uno de ellos que se han integrado mucho entre ellos, inclusive por todo lo que han padecido juntos. Se colaboran uno al otro y son redes de negocios, redes de networking que han permitido que ahora ya salgan y se muestran en la sociedad. Pero creo que siempre han sido emprendedores porque no los conocíamos. Entonces, primer tema, hay que salir de aquí a registrar esa marca. Segundo tema, en el pitch hay mucho que construir. Hay que enfocarnos un poquito más en el negocio. La parte sentimental es muy importante para enmarcarla, pero hay problemas que tienen las empresas de familia para recibir inversiones. Entonces, si ese es tu gran valor, muy importante como valor. Pero al hacerle tanto énfasis, si tú quieres conseguir una inversión para Grina y Martini, esto es un bloqueo muy grande. Entonces, puede ser inversión para comercializadora de Lina y Martini o para otro tema y mostrar tu valor, que es un valor supremamente rescatable y muy respetuoso al mostrarlo. Porque las empresas de familia son otro mundo muy bien complicado, además. Y más. Y más. Gracias.